¡Que la llaman el quebranto! ¡Y en el campo hay un aflo! ¡Que la llaman el quebranto! ¡No vas a un alto en la vida! ¡Que no se merecen tanto! ¡En el campo hay un aflo! ¡Que la llaman el quebranto! ¡Con un poquito de nieve! ¡Que bonita está la niña! ¡Y al lado de quien la quiere! ¡Que bonita está la tierra! ¡Olé! ¡Con unvenido de la veda! ¡Que son si quesos veras! ¡Con unvenido de la vera! ¡P altitude, mare și a aviare! ¡Que son si quesos veras! ¡Se las canto ramas ca 우리가 paar bien! ¡Que son si quesos veras! ¡ literally the gaman el quebranto! ¡Y al fondo las canto ramas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!